Iñaki, vaya maravilla de día nos ha tocado, eh, para visitar aquí Garín. ¡Qué lujo! Y esa nieve, qué alegría da, eh. Sí, está muy bonito, nieva, un paisaje que de vez en cuando se ve y bueno... Es una estampa maravillosa, pero concretamente, ¿por qué me has citado aquí? ¿Por qué hemos venido aquí paseando? Bueno, al cementerio, pues porque hay una bonita vista del pueblo y sobre todo porque es un sitio tranquilo para meditar y estar un día como hoy. Que absorbe el ruido, la nieve, se está tranquilamente aquí. ¿Tú eres el enterrador o qué, Iñaki? No, 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 el enterrador no, pero en un pueblo tan pequeño nos conocemos todos y cuando hay un entierro todos venimos, excepto los incapacitados. Todos venimos y luego porque cuando uno se entera de que se ha muerto alguien, tocan las campanas, ha muerto, y hay que preparar el agujero, porque aquí se entierra en la tierra. O sea, hay que hacer un agujero. ¿Y vosotros los del pueblo sois los encargados de hacer el agujero? Sí, sí, sí. ¿Sí, eh? Sí. Se suele hacer habitualmente los funerales, como se dice, de cor por insepulto. Y luego se trae aquí, el agujero está hecho, con una cuerda de por un lado, con otra se va bajando, venga, va, tal, tal, y ya. O sea que a la... Se deja encajado. A la vieja usanza, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, ahí hay gente enterrada de... No llegará... Menores de Loli, solo de 50 y algo años, los demás son longevos. De hecho, está enterrada la que dicen que ha sido la mujer más... La más... Longeva. Longeva de la Comunidad Autónoma Vasca. Plácida y Shausti. Ah, vaya, ¿eh? Con cuántos años tenía. No sé si eran 111 o 110. Jope, jope. Entonces, tú has venido a este barrio porque aquí se vive mucho, ¿no? Claro, ya me has calado, ya te ha costado. Vale, vale, vale. Y tú, concretamente, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Yo soy nacido en Pamplona, pero mis padres con... Ya habían vivido en Donosti, pero cuando tenía yo seis años fuimos a Donosti. Y, bueno, me estudié medicina en Bilbao, pero en el año 79 empecé ya en Olaverría, que ya he estado toda mi carrera allí hasta que me jubilé en el 2013. O sea, ¿ejerciendo de médico o qué te ha tocado hacer? Sí, sí, sí. ¿De médico? Allí de enterrador y ayudar al Fortunada. Bueno, sí, tuve que hacer dos exhumaciones. Es cuando en Olaverría había mucha gente inmigrante y entonces... A gente que se le murió los hijos o familiares muy cercanos, con el paso de los años, pues querían llevarlos a sus pueblos de origen. Y entonces tiene que haber una autoridad legal, el médico, para confirmar que se recuperan todos los huesos. Está bien ser médico porque haces buenas cosas, pero también tienes momentos duros, por lo que me cuentas, ¿no? Como todas las profesiones, como todas. Y Iñaki, tú has sido médico de Olaverría, pero aquí en un barrio tan pequeñito, al ser médico, habrás hecho muchos truques de yo te curo, tú me das gallinas, tú me das tal, unos huevitos, algo, ¿no? Las gallinas te las dan, no hace falta pedirlas. Como tú los consejos también, ¿no? Yo aquí, prácticamente en todas las casas, he llegado a actuar como médico. Pero cuando había que podar un cerezo o había que podar un ciruelo o querías algo que no tenía. También estabas ahí. Claro. Iba donde el que... a los que vivíamos aquí. Oye, José Ignacio, ¿las manzanas cuándo hay que...? ¿Los kiwis? Vale. Por favor, por favor. ¿Qué te parece si vemos un poco el cementerio y luego me sigues enseñando el pueblo? Mira, ahora que parece que ha dejado de nevar un poco. Venga, lo quitamos. Vamos a cerrar el paraguas. Y para adentro. O a ser. Iñaki, vaya rinconcito te manejas aquí, ¿eh? ¿Cómo se está aquí con la chimenea, con el tiempo que hace fuera, eh? Uno trata de vivir lo mejor posible y aquí, bueno, se está muy bien, tranquilo. Perfecto. ¿Qué has preparado? Voy a abrir esto, ¿eh? Pues he hecho unas lentejas estofadas que llevan un poquito de calabacín, pimiento verde, setas desecadas, chorizo, jamón, no sé si algo más lleva. O sea, pulamento tiene esto, ¿eh? Acerca el platito que te voy a servir. Un poco caldosas. ¿Qué te gustan, caldosas o espesitas? Más bien espesitas. Si me sale mucho caldo, pues luego se lo echo al perro, a la comida, que le hago también un gris o pie. Y ahora un poco de verduritas con el caldito. Vale, vale, vale. Perfecto. A ver, ¿y tú que eres cocinista? ¿Estás preparado tú? Sí, sí. Yo, bueno, como no sé si os he dicho, me quedé viudo hace tres años, pero ya cocinaba algo. De hecho, cuando estudié fuera de casa, pues por lo menos arroz a la cubana hacíamos. Vale. Muchos días se comía en la universidad. Y bueno, luego sí, yo lo que sé de cocina lo he aprendido mi mujer. Ok. Eso. Y me has dicho que esto ejerciste, bueno, de médico has ejercido y no la verría. ¿Siempre has estado en no la verría? De complaza definitiva, sí. Primero interino y luego ya saqué las oposiciones. ¿Y qué ha sido? ¿Hay médico de cabecera o médico de...? Cabezudo. De cabezudo. Sí, médico. Médico de pueblo. De pueblo. Yo quería ir a un pueblo. Yo ya en quinto, sexto de medicina, el medio rural me gustaba. Me gustaba el monte y quería irme a un pueblo. Y yo me acuerdo que cuando insistí con mi padre que me quería ir a un pueblo, pues se sentió como un poco decepcionado, ¿no? Como diciendo, joder, para eso. Marcha atrás, no. Marcha atrás. Has estudiado seis años y para irte de médico a un pueblo y tal. Y dije, oye, ¿qué pasa? Que los de los pueblos no necesitan médico. Claro. Y en la verría. Y después de tantos años ahí en un pueblecillo de médico tendrás un montón de anécdotas. Alguna que se pueda contar, que eso ya sabemos que son cosas privadas. Y sin dar nombres. Cosas privadas y secreto profesional. Eso es. Pues sí que me acuerdo que cuando, claro, yo en el año 79 soy del 53. Todavía no había cumplido los 26 años. Y entonces, pues una de las cosas que me llamó la atención fue que, pues yo recomendaba, no soy negacionista, pero recomendaba andar, hay que andar. Recomendaba yogur, es una cosa que no es cara, es barata y es muy buena para la salud. La vitamina C, que son simplemente las naranjas y un zumo. Y ahí empezaban las mujeres, que los hombres estaban currando en la fundición. Y las mujeres, pues al campo de fútbol de Olaviría a dar. Y decían, joder, ¿pero este médico qué? ¿Nos piensa curar solo dando vueltas tomando yogures? Entonces, pero sí. Claro, porque tenía años, ahora que sí se pasea más, se cuida más la gente. Pero antes, igual se trabajaba y se dormía y se volvía a ir a trabajar. El que paseaba era un vago. Ya. Tiene tiempo para pasear. No tiene otra cosa que hacer que pasear. No se veía como una actividad física saludable, sana para el cuerpo. ¿Y qué? ¿Y con tanto trabajo y tanto ajetreo y la casa aquí en Arín? ¿Ya tenías tiempo para hobbies o para hacer cosas fuera del trabajo? Pues bueno, desde una cosa que ahí te está tapada, no la ves, pues empecé, dije, a coser. ¿Por qué empecé a coser? ¿A coser? Sí, sí. Ostras. Tenía, ya te he dicho que soy muy aficionado al monto y tenía una tienda iglú, pero el suelo era, el suelo era como lo que decíamos de sira. Sí. Entonces, joder, cuando dormías en la nieve pasaba el agua todo y quise hacerle un suelo más impermeable. Lo llevé a una tienda de toldos por aquí, que hacen toldos para camiones, toldos para bares, tal, tal. Y, bueno, esto es una liada, es un hexágono y tal. Vale, fui a un de mujer y le dije, a ver, ¿cómo se maneja la máquina de coser? Pues se mete de aquí, tal, tal, y así empecé. ¿Y algo más también? Bueno, pues cosas que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer, como empezar a hacer cositas de madera y luego tallar, autodidacta. Luego me enseñas a coser o a tallar, algo haremos, ¿no? Sí, bueno, ya te enseñaré, ya te enseñaré algunas piezas, pero claro, hay que tener en cuenta que yo cosía en los años 80, entonces los modelos o las hichuras de las prendas y todo eso, pues dirán, joder. Seguro que son joditas. Ahora ya solo hago trajes de madera y camisas de fuerza. Ostras, vale, vale. Bueno, yo ya le he metido a las lentejas, le voy a meter ya, ¿qué tenemos ahí? Estos son albóndigas, pues echas como a toda la vida, su ajico, su miga de pan, su perejil. Venga, echa un poquito aquí. Pero yo últimamente les estoy añadiendo a la masa, bueno, aparte del huevo y eso, piñones. ¿Piñones? Sí, los tuesto, piñones frescos. Vale, 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 vale. Esto va a estar genial. Vamos a comer esto y a coser. Ahora, 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 ahí, caña, 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 pasa. Y, Iñaki, ¿desde hace cuándo que no usabas la máquina esta? Pues yo creo que ahora por lo menos ocho años fácil. ¿Ocho años? Fácil, lo último que hice fueron unas cortinas. Ves, y ahora cuando llegas al final, coges, levantas el prensatela, que la aguja quede fuera, sacas los dos hilos. Y pasas por el cortador ese que has dicho, ¿no? Con este cortador, cae. Y ya ves cómo queda por un lado y por el otro. Y ya tenemos la manga, habría que darle la vuelta para que se quede fina, ¿no? A ver, déjame a mí. Dale la vuelta. Le doy la vuelta. Estos trapos me van a venir muy bien para la talla, para la herramienta. Mira, esto nos puede valer para guardar el paraguas. Bueno, y todo esto, ¿cuándo has dejado de hacer? Me has contado que la mujer también se te murió no hace mucho, ¿no? Sí, se murió el 9 de octubre del 2017. El 9 de octubre del 2017. En el camino de Santiago. Haciendo el camino de Santiago, el Vasco del Interior, que se llama, que sale de Irún y llega a Santo Domingo, que se junta con el camino francés. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó en el camino, pues? Pues yo siendo médico, tal como ocurrió, pienso que fue un infarto diafragmático, luego me han dicho algunos que saben más que yo. Pero estábamos llegando a Zarratón y a 200 metros de Zarratón había una desviación para entrar por el pueblo por un lado o por otro. Y yo le dije, mira, me va a adelantar que hay ahí a la entrada del pueblo una sombra por la perrica, porque hay calor. Y llegué arriba, ella venía y dije, joder, qué foto más bonita, todo el monte, todo el recorrido, todo. Le saqué la foto, guardé, miré y digo, ¿dónde está Lourdes? ¿Dónde coño se ha metido? Así mirando y, ¿dónde está? Se le gustaban mucho las flores y siempre cogía semillas. Y de repente miro así y veo entre los rastrojos dos piernas. Y dije, según esto, con lo burro que siempre he sido yo, digo, ¿pero esta para qué se hacen? Según estaba diciendo esto, ha pasado algo. Y no voy a decir que me guste emocionarme, pero todos los días lo recuerdo. Ay, mamá. Sigo en el camino, ahora estoy haciendo el camino de Huelva, que sale de Huelva y se junta con la vía La Plata en Zafra. Ahora quiero hacerme todos los caminos mozárabes, andaluces, desde Almería y tal. Claro, tampoco te voy a pegar mucho rollo. Bueno, bueno. Que vas a acabar más cansado que yo. No, 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 no. Bueno, Iñaki, ¿y ahora hoy en día qué estás? ¿Estás aquí con los hijos? ¿Estás con el hijo? ¿Con quién estás aquí en casa? No, en casa, en casa, lo que es la casa, yo la tengo en un sufructo, ahora se dice. Porque no teníamos hecho testamento. Ahora yo estoy aquí, pero Íñigo, uno de mis hijos, el hijo mayor, vive ahí a 20 metros de aquí y Josu vive en Saldivia. Vale. O sea que, no, no estoy solo. No estás solo, estás bien. Así me gusta, así me gusta. Bueno, se te ve con energía por lo menos y cosas para hacer ya tienes y hay que mirar para adelante, ¿no? Mientras se pueda ver, sí. Ánimo, ánimo. Bota el chocará. Bueno, se ve que tienes energía y con los proyectos sigues haciendo tus caminatas y veo aquí también tallando. ¿Qué estás aquí? ¿Qué tienes entre manos ahora? Pues un reto. Un reto. Me gustan los retos. Un reto de un club que ha creado mi hijo, el mayor, que se llama Erroncabilla, que creo que significa en busca del reto. Perfecto. Pues ahora el reto que tengo es, pues todo el mundo me dice, no, esto cojo con la de calar, esto con la motosierra, pero acabaría pronto. Y entonces me tendría que embarcar en otro. Entonces, poco a poco lo voy haciendo, que es, a fin de cuentas, es esto, que es como una bola del mundo. Sí. No sé cómo lo haré. Esto representa la rueda de una mountain bike. Vale. Si yo quiero rebajar esto, pues primero debo marcar hasta dónde quiero ir quitando. Y para no pasarme, hay que marcar y vas poco a poco. Poco a poco, chéregui chárraco, como digo yo, ¿no? Chéregui chárraco. Iñaki, lo que está claro es que eres un valiente. Eres un valiente y le das a todo. No, vivo en un pueblo, vivo tranquilo y me gusta. Ah, sí. A darle.